Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos de Bodas, Novias. Y hoy, como cada capítulo, tenemos un invitado muy, muy especial y muy querido en nuestra sociedad. Y es el padre Rolando Laime, vicario parroquial de la parroquia Santana de Calacala. Es así, Gabriela, pues estamos aquí para un poquito, hablar un poquito sobre las bodas que realizamos en la iglesia de Calacala. Nuestra sociedad, bueno, la mayoría de las bodas que tenemos acá son católicas. Vamos a comenzar preguntándote, Rolando, ¿qué es una boda por lo católico? Bueno, una boda católica, pues, es la unión de dos personas, hombre y mujer, donde ellos vienen a la parroquia para poder realizar este sacramento tan importante que fue instituido por Cristo. Cuando una novia llega a la iglesia diciéndote que se va a casar, ¿qué es lo primero que te pregunta? Lo primero, ellos buscan fechas. Claro, las bodas en año par lo tienen que reservar con mucha anticipación, pueden ser seis meses, cinco meses, dependiendo, ¿no? Hay algunos años que realmente se estatura muchísimo y entonces ellos también buscan con mucha anticipación. ¿Es verdad? Ahora que tocas el tema, ¿es verdad que hay una gran diferencia entre año par e impar? Sí, todavía existe esa creencia, ¿no? Entre los que se van a casar, sí o sí quieren año par. También cuando no hay posibilidad, digamos, su siguiente año que es impar. Creo que no afecta muchísimo. Y, Rolando, ¿cuáles son los requisitos que una pareja debe cumplir para poder casarse por la iglesia? Son varios los requisitos y entonces vamos a iniciar a nombrarlos. Certificado de nacimiento, certificado de bautizo, certificado de confirmación, después los carnets. Los novios tienen que tener dos testigos, por lo menos mínimo que les conozcan cinco años atrás. Los padrinos tienen que ser casados por iglesia, por la iglesia católica, claro que sí. Y todos estos papeles se presentan en la oficina parroquial, donde se tiene que quedar, porque más adelante se llena un expediente con todos los datos, para que no existan dobles matrimonios. Porque también hay personas que se casan en una ciudad, pero por distintos motivos se van a otra ciudad, a otro país y quieren casarse nuevamente. No es tan fácil poder controlar esa situación. Creo que muchas personas han sido engañadas también y se ve también en las noticias, ¿verdad? En un país tiene su esposa y en otro país otra esposa. Entonces, para no tener esas dificultades, se piden todos esos requisitos. Entregando ya todos los papeles, ¿tiene algún costo el trámite para acá, para casarse por la iglesia? Es así, el costo que nos da desde el Arquidiocese de Cochabamba son 500 bolivianos. El cual cubre la celebración, las flores que se ponen en el presbiterio, la alfombra y también algunos detalles en el templo. Rolanda, tengo una curiosidad. Me ha tocado hace mucho tiempo ver matrimonios en los que el novio o la novia no eran católicos, pero la pareja sí. Sí veía que para casarse por la iglesia tenían que bautizarse, hacer todo, todos sus papeles. Y la pareja lo hacía porque quería casarse por la iglesia. Pero hace poco tiempo ya he visto que no es necesario. Ya me han comentado también que ya no tienen que hacer todo el proceso, pero que sí pueden casarse por la iglesia. Es así, eso se llama matrimonio mixto, ¿no? Donde ya sea el novio o la novia es católico o católica, y la otra persona es cristiana, evangélica, y entonces se puede hacer estos matrimonios mixtos, con una condición de que los hijos sean católicos. La educación tiene que ser sí o sí por lo católico. Entonces ellos hacen una firma de documentos donde se comprometen. Entonces ahí creo que está claro de que nadie, la persona que ha aceptado, no puede después decir, yo ya no quiero. Pero no, creo que es un compromiso como estamos hablando de bodas, un compromiso muy grande frente a Dios y también frente a sus familiares. Claro, y con su pareja también, ¿no? Es un compromiso muy grande. Exacto. Y antes que terminemos con los requisitos, me gustaría preguntarte, ¿qué son los cursos prematrimoniales? ¿Cuánto tiempo antes se dan y cómo se los lleva a cabo? Este año, por la pandemia, se están haciendo los cursos prematrimoniales virtuales. Generalmente duran una tarde. Antes de la pandemia eran sábado y domingo. Y lo realizan parejas guías, personas que llevan vida matrimonial bastantes años y entonces son ejemplos también para la sociedad y para los futuros matrimonios. Y entonces ellos se encargan de dar este curso. ¿Estos cursos los toman online? Sí, por la pandemia ahora están haciendo los cursos virtuales a través de Zoom, estas parejas guías. ¿Es obligatorio? Sí, es también uno de los requisitos, ¿no? El poder asistir a estos cursos porque las parejas guías hablan de su experiencia, de las cosas tan hermosas que pueden pasar en el hogar, pero también comparten las cosas negativas. Y este tiempo, estos últimos años, se han visto muchas parejas que se han separado. Por lo mismo, porque no enfrentan los problemas juntos. Cada quien, algunos viven como solteros, como si nunca se hubieran casado, no asumen esa responsabilidad de tener a la esposa o al esposo. Y contame sobre los padrinos. ¿Cuál es la importancia de los padrinos? Es así, los padrinos, por eso se les pide que sean de la religión católica, ¿no? Que puedan guiar, acompañar y aconsejar a los novios, en este caso ya más adelante esposos. Porque los padrinos tienen que ser ejemplos para sus ahijados. Entonces, los padrinos, por eso también se les pide que ya tengan muchos años de vida matrimonial. No puede ser padrino una persona que se haya casado anterior año. Tienen que ser mucho más mayores para poder justamente acompañar a sus ahijados. Ahora nos vamos a ir al día de la boda. Más o menos dura 45 minutos, una hora 50. Contanos un poco cómo es el ritual, cómo es el día de la boda. Antes de la boda, nosotros aquí desde la parroquia llamamos un día antes. Para poder, primero, confesarse. Entonces, es necesario llegar a ese sacramento tan importante donde vas a decir sí al esposo o a la esposa. Entonces, se hace la confesión un día antes y después se hace el ensayo de la boda. También se les llama a los padrinos y a las personas quienes van a acompañar a los novios. En este caso puede ser el papá o la mamá. Ellos eligen con quién quieren entrar ese día tan importante. El día de la boda, los novios tienen que ser muy puntuales el día de su boda. Es verdad, se espera algunos minutitos. Cuando ya no han llegado después de la espera de algunos minutos, pues empieza la celebración. Incluso si no están los novios o la novia o el novio. Porque se celebra la Eucaristía, al final también se podría hacer el rito del matrimonio. Pero no es hermoso. No es lindo que el día más importante no llegues a tu boda. Muchas veces ahí empiezan las peleas. Para ustedes también. Ahí empiezan las peleas porque uno de ellos falla en ese momento tan importante. En ese compromiso que ya se han hecho. Ese compromiso tan importante. Y no conviene. Siempre hay que prever las cosas. Si en el salón van a tardar tanto tiempo, pues hay que también ver. Es día sábado. Muchas veces se hacen arreglar en el centro y las trancaderas, todo eso. Entonces hay que calcular muy bien para que ese día todo salga perfecto. En efecto, alguna vez nos tocó esperar mucho a la novia o el novio. Y vimos como solo uno de ellos se estaba casando solito ahí adelante. Y es incómodo que después llegue a media celebración, corra. Sí, yo creo que sí. Definitivamente es un sacramento delante de Dios, delante de los familiares. Pero sobre todo ese compromiso que asume con su pareja, el novio o la novia. Entonces, si empezamos llegando tarde, media hora, ha pasado alguna vez también una hora. O sea, se ha acabado la celebración, la Eucaristía y nunca llegaba la novia. Hemos tenido que esperar todavía a ver si llegaba. No, es seguramente una frustración también para el novio, ¿no? Creo que todavía no ha ocurrido aquí en la parroquia y en las otras parroquias de Cochabamba, donde el novio o la novia ha plantado a uno de ellos. No ha ocurrido, pero creo que cuando suceden estos tiempos de espera, ya sea el novio o la novia, yo creo que se lo piensan. En el fondo deben decir, tal vez me ha dejado. Y dejen en los comentarios algunas anécdotas donde hayan visto que han llegado tarde los novios. Por ejemplo, que llegaron tarde los novios, no alcanzaron a la ceremonia y el padre les puso para la noche. Pero tuvieron que esperar todo el día para poder casarse en la noche. Entonces, perdieron la recepción, perdieron muchas cosas. Y pasa mucho en esta ciudad. Entonces, a ver, dejen un poco en los comentarios para que podamos leer los casos extraordinarios que a veces pasan. Y la recomendación sería que prevengamos los horarios. Si tu maquillaje está a las 10 de la mañana, recórrelo por lo menos una hora antes, a las 9. Es mejor estar esperando, maquillada y lista, a que te esperen y empezar mal una nueva aventura, una nueva vida, una nueva familia. Claro, es así, porque en el templo no puedes recorrer. Tienes que ser respetuoso también de la otra boda. Porque no puedes arriesgarte y decir, mira, la novia se ha tardado en su maquillaje y no ha podido llegar, era a las 13 horas y ha llegado a las 14 y podemos recorrer. No, no es la única que podríamos recorrer. Son las siguientes celebraciones. Y entonces, tú fallaste y te esperas hasta el final. Y eso es grave, grave para la novia, para el novio, para los invitados. Yo siempre digo, no, no llegaste a tu boda, ahí empiezan los problemas, las peleas, los reclamos hacia el varón o hacia la mujer. Así que rompamos ese mito de que la novia se tiene que hacer esperar en efecto, no con una hora de retraso en la ceremonia, no nos vayamos al otro extremo. Sí, la novia se tiene que hacer esperar, pero que llegue puntual, que todos la esperen antes de la hora, tal vez en la iglesia. Eso sería lo ideal para todos. Es así, por eso, Gabriela, nosotros pedimos un día antes que vengan para hacer el ensayo, para recomendarles que tienen que estar puntuales. Pero siempre suceden, ¿no?, estas situaciones lamentables y difíciles para ambos. Perfecto. Ahora sí me gustaría tocar un tema que siempre, siempre, o sea, por lo menos una vez al mes me preguntan, ¿no?, es el, ¿dónde va el novio al ingreso? ¿A la derecha, a la izquierda? ¿Cómo es la entrada nocial? Y otra pregunta también es, ¿en qué dedo se pone el anillo? En el ensayo que realizamos, generalmente, nosotros ponemos al novio a la derecha y la persona que va a acompañar, en este caso, vamos a poner el ejemplo de la mamá, a la izquierda. Entonces, la mujer se agarra del varón, de su brazo, y de esa manera ingresan en el templo. Claro, después también ingresan las damas grandes, damas pequeñitas que llevan aros, monedas, cadena, y también el novio, depende con quién ha escogido, ya sea con la mamá, o también pueden entrar con los dos, papá y mamá, y después ingresan los padrinos de religión. El anillo, ¿dónde va? No hay una regla estricta donde dice, sí o sí tiene que ir en la mano derecha o en la mano izquierda. Algunos deciden llevar en la mano derecha, otros en la mano izquierda, pero una gran mayoría lleva en la mano derecha. Entonces, no tenemos una regla tan fija donde diga, en este lugar. Pero sí se pone en el anular. Es así. Y ahora vamos a hablar del momento más importante para los novios, que es el compromiso, y el momento de los votos. Estos votos son universales. Es así, son votos donde los novios se tienen que decir algunas palabras de consentimiento y que tienen que ser bien claros para los dos, ¿no? Y también para la gente, para las personas que ya llevan dos, cinco años de casados, para renovar también ese compromiso con aquella persona tan importante en la vida. Generalmente, aquí nosotros iniciamos con el novio. Yo, Juan, te recibo a ti, María, como esposa, prometo serte fiel en lo favorable, en lo adverso, con salud y enfermedad, así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces, en esas palabras, creo que es el resumen de lo que van a vivir, de lo que van a hacer en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad y para siempre. No es un contrato firmado por cinco años, diez años, o hasta que me canse, o hasta que nos enojemos y ya después nosotros continuamos nuestra vida con nuestros papás o vida de soltero, no, no. Es un compromiso frente a Dios y frente también a una persona, en este caso tu esposo, tu esposo, y también frente a los familiares. Fallar a Dios y fallar a estas personas creo que sería una gran burla. Y también está la parte económica, ¿no? Muchas veces estas bodas son grandes, contratan muchas cosas y entonces no conviene fallar de esa manera. Imagino que por eso son los cursos prematrimoniales, digamos. Inclusive tal vez debería ser como una prueba de que estás seguro de que te quieres casar. No es por moda, no es por la emoción. Estás seguro que quieres hacer este compromiso, ¿no? Porque es un compromiso de vida. Y imagino que por eso también son todas estas cosas. Sí, sí, por eso justamente los papeles también se piden con mucha anticipación, se piden sus cursillos. Es verdad, hay algunas parejas que después de hacer todo esto desisten, porque ven que no es tan sencillo como muchas veces podríamos pensar, creo que es mejor antes que después. Si en la pareja no han funcionado las cosas, pues es mejor decir hasta aquí, nos daremos un tiempo y ya después, más adelante, si quieren casarse, pues que lo hagan bien. Y ahora me gustaría mucho tocar el tema del confinamiento y el cómo han estado llevando las bodas en la iglesia. Algo que sí he visto bastante es el evitar por completo, el arrojar mistura, flores, ¿no? Para que, por la seguridad, y además que ya se cerró en todas las iglesias, ¿no? Creo que sí se lo puede hacer afuera, ya como aparte, independiente, pero dentro de la iglesia, creo que ya por seguridad inclusive, ¿no? Ya no se puede hacer esto. Sí, yo creo que estamos en tiempos de pandemia y hay que cuidarnos mutuamente todos, ¿no? Claro, ya no se puede echar arroz, azúcar, misturas en el templo, ¿no? Por su seguridad de todos. Y claro, también se pide no afuera tampoco porque que uno de ellos esté contagiado y agarre estas cosas y que el bote puede tal vez pasar. Entonces, es mejor evitar todo este tiempo. Y muchas parejas también este tiempo han decidido no llevar adelante porque no está tan permitido completamente, ¿no? Con todos los invitados, las celebraciones o las fiestas. Así es. Inclusive el beso, el beso. He visto muchas ceremonias donde los novios se han dado codito, ¿no? Es así. Entre las personas que asisten a la ceremonia, siempre es bastante reducido, ¿no? No son los invitados que generalmente quisieran tener los novios. En el saludo de la paz solamente, ya sea de frente, pero sin agarrarse las manos o con el codo. Y claro, algunos novios han decidido tampoco darse ese beso tan esperado, ¿no? Hay mucho... Imagino que ya en estos siete años, siete años que llevas haciendo, hay muchísimas anécdotas, curiosidades, cosas graciosas, cosas tristes que has podido ver. Contanos un poco algunas bodas que así se te quedaron en la mente y que siempre lo recuerdas. No voy a decir qué ha pasado en esta parroquia. Claro, antes estaba en otras parroquias también, para que no puedan un poquito sentirse aludidos. En una ocasión, había una pareja que mintió todo. Mintió su matrimonio anterior, enseñó a sus testigos a que mientan por él, de que nunca se casó, de que no tenía hijos, no tenía compromiso, nada. Pero claro, uno deduce, ¿no? Una persona ya que tiene 40, 45 años, de que esté tan soltero como esta persona decía, yo no creía tampoco. Entonces, él mintió en todo. Llegó el día de la boda, seguía mintiendo y apareció la otra persona. ¿No sé qué? Antes de la boda, más bien. Entonces, hay situaciones tan difíciles, ¿no? Pero eso sí, no me ha pasado nunca donde en el templo, en plena boda, alguien se pare y diga, me opongo a la boda. No ha pasado todavía. Claro, la persona que diga eso, lo tiene que demostrar, de que esta persona es su esposo o su esposa. Lo tiene que demostrar con papeles, no solamente uno puede creer en las palabras, ¿no? ¿Qué tal si era su expareja y por ganas de molestar, viene a molestar y decir, es mi esposo? No, no, lo tienes que demostrar con papeles, ¿no? Otras anécdotas. Ah, de la segunda, vinieron una pareja, claro, hicimos los papeles, todo. Su nombre era muy largo, tenía tres nombres. Estaba escribiendo y se acabó el bolígrafo. Tres nombres y se los regalamos el bolígrafo porque él también contó que siempre pasaba alguna anécdota porque tenía tres nombres. Y así, hay otras más anécdotas, ¿no? De novios muy bromistas en la misma ceremonia, pero no al extremo, ¿no? No al extremo donde... A mí, como videógrafa, cuando comenzaba, agarraba la cámara y entraba delante de la novia, ¿no ves? Ella entraba y yo estaba entrando delante de ella porque eran mis primeros años cuando era muy jovencita y agarraba, grababa con la handicam, ¿no? Y con la LED encima de la cámara. Y alguna vez sí me pasó que estaba llegando al altar, yo toda emocionada y decía, qué linda quedaba esta toma. Doy un paso y todito el arreglo floral, que era así una pila larga de cristales, se cayó. Justo cuando la novia llegó ahí, adelante con el novio y yo al lado, los tres nos quedamos así. ¿Qué estoy haciendo? Es una anécdota mía en una iglesia que, o sea, yo me moría de la vergüenza, más bien no me dijeron nada, los invitados me ayudaron a armarlo y no pasó. Pero igual, me pasó bastantes veces que siempre chocaba cuando iba al centro, al pasillo. El pasillo generalmente es chiquito, ¿no? Entonces, cuando te metes al pasillo, vas chocando con los arreglos florales. Y aprendizaje, nunca vas a meterse al pasillo, siempre espero adelante, para no volver a tener ese error. Nunca vas. Es así, creo que podemos sacar muchísimas anécdotas, ¿no? De videógrafos, fotógrafos, de invitados también. Y como el sacerdote está adelante, se ve todo, todas las cosas que suceden. Uno se da cuenta también quién es principiante, quién ya sabe de estas cosas, de grabar, de sacar fotos, ¿no? Porque vienen de todo. Y en efecto, Rolando también es fotógrafo. Entonces, nos ve y nos entiende, digamos. Entonces, puedes entender más o menos, ves la cámara, con qué objetivo está. Ya sabes, yo creo que usas tú bastante el 70-200. Bueno, y nos estamos yendo un poquito al tema técnico. Pero el saber contratar al personal correcto hace que todo fluya bien, ¿no? Ha llegado mi momento. No, creo que cuando conoces un poquito de estas cosas, por eso decía hace un momento, ¿no? Sabes quién es profesional, sabes quién es principiante. Hay que decirlo también, aunque un poquito duele, pero hay que decirlo, ¿no? Creo que esto también va para las personas que contratan, ¿no? Muchas veces nos vamos a contratar al que te ofrece más barato. Ya sabrás más adelante, el que te ha ofrecido más barato muchas veces es el en calidad muy bajo, ¿no? Entonces, en esa parte creo que hay que no más también invertir, ¿no? Muchas veces no queremos invertir en lo que va a quedar para la vida. El video, las fotos, ¿no? Creo que no más hay que invertir en vez de invertir en cerveza, en esas cosas. Porque la boda va a durar ocho horas, pero tú, ¿recuerdas? Va a durar toda la vida. Sí. Entonces, y espacio publicitario, ¿no? Muchas gracias, Nico. Bueno, recomendaciones. Recomendaciones del padre Rolando, que también es fotógrafo, entonces, que también puede guiarnos, ¿no? A todos con eso. Rolando, muchísimas gracias. No sé si quieres contarnos algo más o si quieres dejar algún mensaje a todas esas novias que se quieren casar, que su sueño es llegar al altar y ser bendecidas, digamos, tener la bendición de Dios. Vas a compartir la vida con tu esposo o tu esposa. Entonces, siempre hay que escoger la persona correcta, ¿no? Creo que es necesario también poder conocerse. No es por unos pocos años, sino es toda la vida. Y después, las cosas de la ceremonia, también alistar con anticipación. Todo lo que implica, ¿no? Para no preocuparse unas semanas antes, porque pasan estas cosas entre novios, ¿no? Estoy muy estresado porque la boda, esto, el otro, comida, y tantas cosas. Entonces, mejor dejar todo con anticipación bien. Para no estar ese día todo ajetreado, cansado o cansada. Eso es todo. Round número 12. Muy bien, buenas tardes. Estamos aquí con Gabriela, delegados. Pues vamos a hacer nuestra entrevista. Gabriela, ¿cuándo va a ser tu boda? Casi todos los días me llegan mensajes molestando. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo va a ser la boda? ¿Cuándo va a ser la torta? Y yo me quedo así como... No sé, hagámosle caso al padre Rolando y démonos tiempo. Y hagámosle las cosas con calma. Con calma. Hay que conocerse con la otra persona que está allá, ¿verdad? De este lado, de este lado, de frente puede estar. Entonces, pero también, Gabriela, tenemos que decir, los años pasan para todos. Yo también ya tengo mis siete años de vida sacerdotal. También tú ya de aquí a dos o tres años tienes que pensar que tienes que casarte porque las cosas pasan. Y lo digo así seriamente a esa cámara también, porque aquí el productor me estaba señalando, hable aquí, hable aquí. Entonces, eso, ¿no? Entre, creo que es necesario también, ya me puse muy serio. Es necesario también que entre los fotógrafos existan matrimonios. ¿Para qué? También poder invitar a los fotógrafos, ¿no? Aunque ellos van todos los sábados a las bodas, ¿no? Pero no es lo mismo, no es lo mismo ser invitado como... No como fotógrafo, sino como invitado con tu trajecito, bien, sentarse en la mesa, compartir, ¿no? Porque eso no pasa con los fotógrafos cuando van a las bodas. No les dan comida, ni refresco, ni agua. Porque son así novios. Invítenles, trátenlos bien a los fotógrafos para que les hagan buenas fotos. Perfecto. Rolando, muchísimas gracias. Siempre nos encanta poder hablar contigo. Eres una persona muy alegre y muy, muy querida en nuestra sociedad. Espero poder en un futuro también entrevistar sobre algunas cositas, dudas. Estoy segura, estoy segura que tienen ustedes muchas anécdotas o consultas. Escriban en los comentarios. Si tienen consultas, Rolando, el padre Rolando, les va a estar contestando alguna curiosidad sobre las bodas en una iglesia católica. Entonces, igual, les dejo en la descripción todas las redes de Rolando, que es capísimo en TikTok. Y también nuestras redes para que nos puedan seguir. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguir este canal y nos vemos... En este mismo horario y por este mismo canal. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto, productora. Después vas a llevar. ¡Bien!